Tijuana, Baja California, EH, recordando historias de hace décadas, dos amigos circulaban tranquilos en un auto, cuando de pronto se encontraron con la silueta de un hombre sin cabeza y con los brazos extendidos frente al panteón número 2. Con un miedo que los paralizó, vieron a la sombra caminar entre las casas frente al cementerio y desaparecer, así que como pudieron y tratando de sobrepasar el mal rato, avanzaron. Al día siguiente hablaron sobre lo que habían visto, solo para corroborar que ninguno de los dos, estaba perdiendo la cabeza y ambos, concordaron en que los de la noche anterior, sin duda, no pertenecía a este mundo. Los vecinos del panteón comentaban que era normal ver al hombre sin cabeza merodear en el patio de una casa, al parecer en búsqueda de algún tesoro, o la parte del cuerpo que le hace falta. Ese hombre podría ser quien en vida se llamó Andrés Pinares, un hombre de negocios originario del Senada, que pasaba sus días en la Fonda La Flor de Jalisco, ubicada en los años 50 en la calle primera de la zona centro de Tijuana. Así se describe la historia narrada entre las páginas del conocido libro Leyendas de Tijuana escrito por Olga Vicenta Díaz Castro, mejor conocida como Sorabeja, pero todavía hay mucho que contar. Cuenta la leyenda que en un restaurante por aquí de Tijuana se vino esta muchacha de por allá del sur a trabajar, porque la había engañado por allá un tipo y no le había cumplido, lo típico, ¿no? Entonces se vino para Tijuana y empezó a trabajar en la Fonda. Ahí un día llegó Don Andrés. Don Andrés, una persona de mucho dinero y pues las muchachas que trabajaban allí en la Fonda, a todos los que llegaban, pues los atendían de la mejor manera, ¿no? Porque sabían que les iban a dejar unas buenas propinas. Pero para esto, su nombre de ella era Ana, pero le empezaron a decir la Zulianita. Entonces la Zulianita vio con buenos ojos a Don Andrés, Don Andrés también, y se casaron. La Zuliana fueron respondidas cuando conoció a Don Andrés Pinares, el comerciante encenadense que distribuía pescado y mariscos en los restaurantes del centro. La Zuliana aceptó casarse con él a los días de conocerlo y el hombre le construyó una casa frente al panteón donde después sería enterrado. Aun con la riqueza de su esposo, Ana no era feliz. Él le confió toda su fortuna y ella pues vio sus sueños hechos realidad. Entonces un día se desaparece la Zulianita y se queda Don Andrés y regresaba a la Fonda a ver si alguien sabía por ahí de él. Se vio con toda la fortuna de Don Andrés. Entonces un día ahí llegaron otras personas de braceros y empezaron a platicar que habían visto a la Zulianita en Guadalajara y que estaba viviendo con un muchacho y pues que ahí la habían visto. Por lo que en un arranque huyó a Guadalajara con el dinero que su marido le había confiado, dejando a Don Andrés desconsolado y en búsqueda de su amada. Después de un tiempo se enteró del paradero de su esposa, quien ya vivía con otro hombre, por lo que fue por ella y la trajo de vuelta a Tijuana. Un día en la noche le dice a la Zulianita, ¿sabes qué, mi amor, voy a ir a un mandado? Al ratito regreso. Entonces en eso ella se empieza a sentir mal, empieza a dolerle muy fuerte el estómago y se sale, se sale, pide ayuda. Regresa Don Andrés a la casa y ¿cuál va siendo su sorpresa? Que ya no la encuentran, la empieza a buscar debajo de la cama, por los cuartos y nada. Pero para esto Don Andrés había preparado una bomba de tiempo. En el momento en que él entra, explota la bomba y queda a la casa hecha a trizas. Entonces los vecinos, todos corrieron a ver qué había pasado y pues pudieron rescatar parte del cuerpo de Don Andrés, pero lo encontraron sin cabeza. Donde comenzó a celarla cada día más. Sus celos llegaron al grado de esconder una bomba casera debajo de la cama que compartían, por lo cual una noche Andrés salió de la casa sin decir nada. Su plan falló cuando Zuliana se levantó por un dolor en el pecho y salió a pedir ayuda con los vecinos, momento en que su esposo regresó al cuarto, solo para encontrarse con el estallido de la bomba que le voló la cabeza. Entierran a Don Andrés, estaba ahí enfrentito del panteón. Y un día iban pasando por ahí unos amigos de esta muchacha y de repente ven pasar a una persona corriendo, como una silueta, pero sin cabeza. Y le dice, oye, ¿viste eso? Dice, sí. Dice, pero ¿sabes que hay una leyenda? Que es la leyenda del decapitado. Y dicen que era este señor Andrés, que él regresa a buscar algo. A lo mejor dicen que dejó algún tesoro enterrado, que dejó a su amor, que tanto amaba. Durante días, vecinos y curiosos buscaron la cabeza de Don Andrés sin éxito, y tuvieron que darle sepultura con un cuerpo incompleto, por lo que se piensa que el espíritu regresa para encontrar eso que le hizo falta para descansar eternamente. Comunique si conoce alguna leyenda de Tijuana. Compártala con nosotros. Puede enviarla al... ¡Gracias!